Un grupo de jóvenes de la localidad de Unquillo tuvieron la iniciativa de montar sobre un vehículo una idea relacionada con la proyección de películas a partir del concepto de cine social. Es decir, llevar el cine a distintos lugares del interior de la provincia donde no es posible o no les es posible a muchas personas concurrir a las salas cinematográficas de las grandes capitales. Cristian Balestra es el ideólogo, junto a sus compañeros en Unquillo, de esta iniciativa. Y vamos a hablar con él porque hay una idea de presentar este proyecto en extensión universitaria. Sergio Antoniassi, de Canal U, en Data Universitaria. Te saluda, Cristian. Buen mediodía. Hola, buen mediodía, Sergio. Buen mediodía a todos los oyentes de Data U. ¿Cómo están? Bien, bien. Estamos viendo en imágenes este vehículo, la vieja Kombi Volkswagen de los 80, que ustedes han adquirido para condicionarla. ¿Para qué, Cristian? Exacto, Sergio. Yo, junto con Agustín Tucone, el otro coordinador de este proyecto de cine móvil social, que está aquí conmigo, hemos llegado a poder cumplir el sueño de tener una Kombi Volkswagen modelo 86, la cual la compramos y le pusimos horas de trabajo, de esfuerzo para poder convertirla en lo que es un cine móvil social, un cine móvil gratuito, y poder de esta manera llegar a todas las localidades del interior del país, que no cuentan con sala de cine. También la idea es recorrer no solo la provincia de Córdoba, sino, como te decía recién, todo el país, y proyectar en espacios no convencionales también. ¿Y cómo es la idea de articular esto con, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba? Hemos tenido muy buena convocatoria, muy buena repercusión cuando llevamos el proyecto a la gente de la universidad, quienes se mostraron con muchísimo interés y con ganas de apoyar esta iniciativa, esto del cine móvil en espacios no convencionales y accesible, gratuito, para que todos podamos ir al cine. Y ya tenemos fechas para el sábado próximo, el sábado 9, tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a publicar los lugares designados para cada proyección y las películas que daremos. Nos pueden contactar o nos pueden ubicar en Facebook, Instagram, como La Combi Online. Allí publicaremos en la semana, junto con la gente de extensión, los lugares donde se van a hacer las proyecciones y las películas que hemos decidido para cada día. La Combi Online, entonces. Cristian, para vos y para tu compañero y el equipo, una felicitación. Vemos cómo comenzó siendo, cómo era el estado de La Combi cuando la adquirieron y cómo está quedando y nos entusiasma esta iniciativa de ustedes, tan jóvenes y tan entusiastas, y esta articulación con la Universidad Nacional de Córdoba, que ojalá prospere y pronto podamos estar también presentándolo como una actividad extensionista de la UNC. Y estaremos atentos a la programación que viene para el próximo sábado 9. Felicitaciones. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias por todo el apoyo desde el primer momento a la gente de la universidad. Y bueno, como te decía, esta semana ya programamos y vamos a publicar, tanto en Facebook, en Instagram, como en la página oficial, el cronograma de proyecciones. Y lo esperamos, esperamos a todos aquellos que quieran acercarse a pasar una tarde, a llevar su reposera, a llevar su termo, su mate, y bueno, poder generar el encuentro con otros estudiantes universitarios. Un abrazo, Cristian, Cristian Balestra. Qué buena idea, el cine social, en aquellos lugares donde la gente no puede acceder a la sala cinematográfica, porque bueno, en este caso es gratuito. En la Combi Online pueden encontrar toda la información en internet para estos jóvenes, estudiantes de cine y entusiasmados con esto de llevar el séptimo arte a todos y para todos.